¡Va en serio! O sea, somos la última generación que podemos cambiar las cosas. Si no lo hacemos, no habrá retorno posible. ¡Bondiamón! Guapos y guapas, pues aquí tenéis el vídeo que votasteis sobre cambio climático y Zero Waste y es que estamos en una cuenta atrás para continuar teniendo el planeta que conocemos y somos la última generación que puede hacer algo para cambiarlo. En el Acuerdo de Clima de París se acordó que no se podían superar los dos grados de temperatura en el planeta pero estudios más recientes han previsto que un aumento de más del 1,5 podría tener consecuencias catastróficas no solo para los animales sino para la vida tal y como la conocemos. Debemos esforzarnos por mantener esta temperatura por debajo de la subida del grado y medio porque también, como sabéis, el nivel del mar aumentaría. Esta es la hipotética línea del mar que se alcanzará en un futuro si no cambiamos las cosas. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues aquí viene la segunda parte porque la mitad de vosotros votasteis que queríais que habláramos de Zero Waste. Pues está en nuestras manos aplicar esa filosofía del Zero Waste. Así que ya sabéis, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día? Pues, por ejemplo, rechazar las bolsas de plástico a la hora de ir a comprar. Es un gesto muy sencillo y si realmente generamos envases, bueno, pues acordaros que es muy importante utilizar los contenedores urbanos para reciclar papel, vidrio o el plástico. No es sencillo alcanzar el residuo cero, no es nada sencillo, pero que sí se pueden aplicar pequeños hábitos en nuestro día a día para reducirlo al máximo. Pensad que solo en reciclar una tonelada de papel estamos salvando 17 árboles, ¿vale? Son pequeños gestos que salvan el planeta. Las cifras dan realmente mucho miedo. Pensad que en los océanos de todo el mundo flotan o se hunden 5,2 billones de piezas de plástico que en algunos casos pueden tardar hasta unos mil años en descomponerse. Pero guapos y guapas, no os preocupéis porque esto es Bon Diamon y siempre encontramos algo que podemos hacer. Así que intentamos reducir al máximo el consumo de plástico, buscamos alternativas que ya existen y si queréis ideas, planeta sin plástico y también podemos participar de acciones de recogida de residuos que se están realizando en diferentes playas de todo el mundo para que esos residuos que han llegado a las playas no lleguen al mar y no maten a nuestros animales. ¿Qué más podemos hacer? Por supuesto, compartir este vídeo, suscribiros al canal para darnos más fuerza y que ese mensaje llegue muchísimo más lejos y darle a like. ¡Mol Patunet a todos! Joder, es que somos la última generación que podemos cambiar las cosas. Si no lo hacemos y tú no te rías, que me cuesta más.